¿Recuerda el momento en el cual se dio cuenta de que el mundo había cambiado? Déjeme contarle una breve historia que no tiene nada y todo que ver con el futuro de nuestro mundo y su lugar en él. En 1917, Estados Unidos se enfrentó a un enorme problema. Se trabajaba mucho para competir en la economía industrial, pero había desabastecimiento. No de petróleo, carbón u otros recursos naturales, sino un desabastecimiento de personas. Específicamente de trabajadores industriales obedientes. ¿Cuál era la solución a este problema económico? Fue un tipo de experimento. Nunca antes se lo había hecho hasta que alguien pensó en eso. La escuela pública obligatoria. Desafortunadamente, el propósito inicial del sistema de escuelas públicas de Estados Unidos no estaba inspirado en los niños o en generar intelectuales. Y no fue creado para los soñadores, las personas que colorean fuera de las líneas, rompen las reglas y desafían al status quo. El sistema de escuelas públicas de principios de 1900 fue inventado para crear una nación llena de adultos que hicieran sus trabajos de forma obediente en la línea de producción de la fábrica. Enseñarles a los niños a sentarse en líneas rectas y planificar el día entero con el sonido de las campanas no era por casualidad. Castigar a los que no estaban conformes era intencional. Estas eran las habilidades que necesitarían para unirse a la mano de obra. Intencional o no, este antiguo método de convertir a los soñadores en trabajadores era una inversión en el futuro de la economía de la nación. Y funcionó. Esto luego llevó a varias generaciones de trabajadores productivos y ocupados. Pero ya no está funcionando. ¿Por qué? Nuestra economía ha cambiado. Ya no vivimos en una economía industrializada. Vivimos en una economía conectada. Ahora mismo hay más usuarios de Facebook que personas en el planeta hace 200 años atrás. La tecnología hace posible la conexión con personas, ideas e información de cualquier parte del mundo de manera instantánea. Y como resultado, nuestras economías ya no están en pequeños pueblos o comunidades, sino en el mundo entero. Contamos con comercio globalizado en casi todos los aspectos. En el pasado, las personas obedientes que hacían lo que les decían sin preguntar eran recompensadas por trabajar duro y dejar sus sueños de lado para conformarse, se les dieron trabajos bien pagos con los cuales lograban carreras de largo plazo, se les garantizaban pensiones, beneficios, la promesa de que siempre se los cuidaría, y así era. Pero hoy, esta promesa ya no existe para la mayoría de nosotros. Incluso si tienen un trabajo administrativo, la mayoría de estos trabajadores aún trabajan en una fábrica. En lugar de operar una máquina de coser o de soldar un artefacto, hoy empujan lápices, escriben en teclados o hacen papeleo. Esto también es trabajo industrial, porque todo el enfoque del día se centra en aumentar la productividad, lo que deja poco espacio para la creatividad, la espontaneidad o la individualidad. Las masas de trabajadores educados todavía hacen lo que se les dice, pero lo que consiguen ya no es lo que se merecen. Incluso si hace todo lo que le piden que haga hoy, graduarse de la secundaria, ir a la universidad, obtener un título, trabajar duro en cualquier trabajo que pueda encontrar, si es lo suficientemente afortunado de encontrar uno, no tiene nada garantizado. Las compañías están forzadas a cambiar o morirán ahora mismo. Los despidos son mucho más frecuentes que las oportunidades de empleo y los trabajos bien pagos están desapareciendo, oyéndose al extranjero con un índice alarmante. Si tiene un trabajo en el que su jefe le dice exactamente qué hacer, él o ella siempre encontrará alguien más barato que usted para hacerlo. ¿Sabía que en la actualidad el promedio de duración de un trabajo es de cuatro años y medio? En contraste con los años 60 cuando era de 40 años. La economía conectada recompensa a un grupo de personas diferente. Recompensa a las personas que ven las cosas de manera diferente, que no se conforman, personas que tienen ideas que nadie más tiene, personas que desean trabajar duro, pero saben que la manera antigua de hacer las cosas ya no funciona. La economía conectada lo recompensa no por ser un engranaje en la rueda de la vida, sino por destacarse y llegar más lejos. La economía conectada recompensa a los conectores. Ya sea que esté conectando a una persona con otra persona, a un negocio con otro negocio, a un negocio con un producto o a un producto con una persona, quienes aprenden a conectarse son los que van a sobrevivir y sobresalir en la economía conectada. Así es como el mundo ha cambiado. No va a cambiar. ¡Ya cambió! Hoy las cosas son diferentes y nunca serán como solían ser. Mire Facebook. ¿Cuál es su producto? Usted. Su red, su información, sus ideas, todas tienen valor. ¿Le paga Facebook el dinero que hace vendiendo su información a anunciantes? No, pero continuamos utilizándolo porque tenemos un deseo innato de conectarnos con las personas. De hecho, neurocientíficos han descubierto que en realidad estamos programados para conectarnos con los demás. Algunas personas saben cómo aprovechar esta habilidad innata en la economía actual, pero la mayoría no. Y debido a que no saben cómo hacerlo, gran parte de ellos están paralizados por el miedo, resistiéndose al cambio a pesar de las claras indicaciones que les dicen que es tiempo de cambiar. En 1917, un grupo de personas realizó un experimento que cambió para siempre la forma en que los humanos se ganan la vida. Hoy, el mundo está enfrentando otro gran problema. Estamos enfrentando nuestro propio desabastecimiento. Pero no de trabajadores industriales y consumidores, porque el mundo ya tiene muchos de ellos. Tenemos un desabastecimiento de soñadores y conectores. Esta presentación fue diseñada específicamente para buscar y encontrar a los conectores que están a nuestro alrededor. Aquellos que conocen que estamos al borde de la próxima revolución económica, listos para prosperar en la economía conectada y quienes están buscando la mejor forma de hacerlo. La Internet y la tecnología están cambiando rápidamente la forma en que hacemos las cosas, incluyendo cómo ganamos dinero. No es tarde para aceptar el cambio y encontrar la manera de volvernos relevantes y adinerados en nuestro nuevo mundo. Y es por eso que lo hemos invitado. Hemos creado algo que lo recompensa por conectarse. Le paga por presentar personas a una causa, al producto o a la idea. Y lo hemos sistematizado y hecho para que lo pueda hacer desde cualquier lugar, con quien sea, en cualquier momento. ¿Recuerda el momento en el cual se dio cuenta de que el mundo había cambiado? ¿Qué tal el momento en el cual se dio cuenta de que usted podía cambiar con él? ¿Está listo para los detalles?